La próxima semana irá al Consejo de Gobierno para su estudio y posterior aprobación el proyecto de creación de 10.000 viviendas para tratar de dar respuesta a la escasez que hay de las mismas en la comunidad autónoma. Va a salir adelante, la planteó el consejero de Fomento, que por cierto también va a plantear una gran iniciativa, es la primera vez que lo planteamos, la semana que viene el Consejo de Gobierno para aprobar un plan para posibilitar más de 10.000 viviendas en la comunidad autónoma ante lo que estamos viendo que se está convirtiendo en un problema serio de dificultad de acceso tanto en alquiler como en propiedad a la vivienda. También ha anunciado que en 15 días se va a firmar con sindicatos y empresarios el acuerdo por la estrategia del empleo hasta 2027. Dentro de 15 días firmaremos con empresarios y sindicatos, aquí intentamos pactar todo, es mejor ir juntos que intentar llegar primero y nos ha ido muy bien. También pactamos aún teniendo mayorías absolutas, es decir, que yo pacto por vocación, aunque no se necesiten los pactos, porque no es lo mismo, es una forma de entender la política cuando no te queda más remedio que tener que pactar, como me pasó a mí estos últimos años atrás. Vamos a firmar el acuerdo por la estrategia del empleo, efectivamente en ese contexto hasta el 2027 podremos plantear una senda de crecimiento muy notable y de por tanto de reducción a la vuelta de la siguiente legislatura de muchos empleos. Sobre el futuro de Castilla-La Mancha tras las elecciones del 28M, el jefe del Ejecutivo Regional ha reconocido que tanto PP como Vox conseguirán representación parlamentaria. Con esta ley, evidentemente la situación hace lo siguiente, el mapa es sencillo, es muy posible que solo pueda haber representación del PSOE, del PP y de Vox. Están muy lejos de tener opción a tener diputado, tanto Ciudadanos como Podemos, lo cual hace, sincera y llanamente, que la diatriba sea muy sencilla y al mismo tiempo muy de vértigo. O el PSOE tiene la mayoría suficiente para gobernar o se impone el PP y Vox. Y es posible, esto de dar las cosas por ganadas, es perfectamente posible, perfectamente posible. De manera que casi casi las encuestas van bien, tenemos una expectativa buena, pero de verdad créanme que no hay día que no piense que realmente les pueden sumar los esfuerzos. Sobre todo porque Podemos en esta región han nombrado un candidato que dice que hay que echarme a mí, o sea, que si hay que echarme a mí y hay que echar al PP y a Vox, se quedan con todo el Parlamento. En Clave Nacional, el presidente castellano Manchego ha lamentado la moción de censura presentada por Vox y liderada por el histórico comunista Ramón Tamames. A mí me parece tomarse a cachondeo el Congreso. No es serio. ¿Se están riendo las instituciones, presidente? Por completo esto, por favor. Por favor. O sea, se pasan el día diciendo que este es un gobierno socialcomunista y ponen a un comunista. El problema no es que quieran quitar a Pedro Sánchez, que seguramente ahí tendrían más votos en el Congreso porque el PP en vez de abstenerse les apoyaría. El problema es que, pero ¿qué proyecto significa de seriedad para España? Que un partido como de extrema derecha plantee al que mantuvo la bandera del Partido Comunista cuando se legalizó por Suárez. Con todos los respetos. Es más, me acuerdo mucho de los militantes históricos del Partido Comunista lo que deben estar pensando y la vergüenza que deben estar teniendo. De que alguien que les ha representado haya caído a ese nivel. A mí me parece una falta de respeto al sistema democrático, al Congreso de los Diputados. No puede plantearse, por mucho que odiese a Pedro Sánchez, no puede plantearse que la alternativa a este país es mejor con una persona. Ya no solo porque tenga 90 años, sino porque claramente, desde mi punto de vista, no está en condiciones. En relación al conflicto entre el nacionalismo catalán y el resto de los partidos del arco parlamentario, García Page ha sido muy contundente al opinar. Si el día de mañana se plantea un debate en España sobre qué pasa o qué vinculación tiene Cataluña en el contexto constitucional, yo decido también. Tan sencillo como es. O sea, que es de todos el referéndum o no será. Hombre, es que en el momento en que uno tiene el derecho a decidir ya por su cuenta, aunque lo ejerza dentro de una década, pues ya tiene la independencia. De hecho, si es que aquí caímos todos en España, hubo mucha gente muy... Por último, ha valorado las últimas exigencias que han propuesto algunos partidos catalanes. Es que además, ya de por sí me parece rechazable la simple demanda, petición o exigencia de los independentistas catalanes. Miren, yo no tengo el más mínimo problema en que haya gente en Cataluña que quiera ser independiente. Es más, lo ha habido siempre. Bueno, Esquerra Republicana lo lleva en su programa siempre. Pero no se puede estar en el plato y en las tajadas. Es decir, un presidente de la Generalitat de Cataluña, que lo es porque el rey firma el decreto de su nombramiento. Es decir, que tiene las mismas competencias que tiene el que les está hablando. No puede utilizar la legitimidad constitucional para socavar la Constitución. Esto, pero no hace falta ser ni en España, es un país medianamente normal. No puede tolerarse, no puede pasar. Defender dentro del cauce democrático y constitucional que quieren ser un país independiente, hasta Tamames lo decía. Fíjense. Tienen derecho a decirlo. Y nosotros a discutirlo. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al decreto que garantizará la mejora de la situación económica de 22.730 personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia y sus familias. Reducción de listas de espera y mejora de las prestaciones es el objetivo que pretendemos con estas reformas que suponen un incremento en el presupuesto para estas dos ayudas de 7,7 millones de euros. En realidad, 7.672.000 euros. Y unas medidas que beneficiarán prácticamente a 23.000 personas que se encuentran en situación de dependencia y que hoy son beneficiarias tanto de la prestación en el entorno familiar como de la prestación vinculada al servicio. Con una inversión que va a alcanzar a raíz de esta decisión de 86 millones y medio de euros al año. Como les digo, un incremento casi de 7,7 millones de euros todos los años. Y entendemos que es una decisión absolutamente justa que entrará en vigor a partir del 1 de abril de este mismo año. Y se irá implementando de manera progresiva porque ya saben ustedes que son, bueno, pues 23.000 personas. Hay que hacerlo de manera progresiva, pero a todas ellas, según se les vaya reconociendo, se les reconocerá con fecha 1 de abril, aunque se pueda reconocer. La consejera ha explicado la decisión de incrementar la cuantía máxima por el cuidado de una persona dependiente y también la de las prestaciones vinculadas al servicio. La primera de ellas, la que sí que decidimos ayer en el Consejo de Gobierno, es una medida de esas que estábamos deseando tomar porque la verdad es que es justicia social directamente en vena y de alguna manera amplía el paraguas de protección social de las personas con dependencia. Y es que hemos tomado la decisión de incrementar la cuantía máxima que se puede recibir por una PCEP, una prestación por el cuidado de una persona dependiente en el entorno familiar y también incrementar la cuantía de las prestaciones vinculadas al servicio, que son aquellas prestaciones económicas que se vinculan a la contratación de una persona para el cuidado o para una residencia o para una estancia diurna o para cualquier otro servicio. Con la decisión de ayer se incrementan notablemente estas ayudas y, como digo, facilitan bastante la vida de las personas dependientes y también de su entorno, de sus personas cuidadoras y de las familias. La portavoz sostiene que se ha incrementado un 65% el presupuesto de la dependencia hasta llegar a los 615 millones que se destinan en el presente año. Desde el año 2015 hemos incrementado el presupuesto en atención a la dependencia en Castilla-La Mancha un 65%. En este momento destinamos 615 millones de euros todos los años a atender a las personas dependientes de la región y cuando llegamos al Gobierno eran 372 millones lo que se destinaba en un esfuerzo muy importante, muy notable, que se hace gracias a la solidaridad de toda Castilla-La Mancha, de toda la ciudadanía, pero que, lógicamente, este Gobierno se comprometió a poner en el centro de nuestras políticas y así hemos hecho, de manera que en el año 2022 finalizamos superando las 85.000 prestaciones en todo el sistema de la dependencia. Además, ha anunciado que se va a destinar este 2023 1,8 millones de euros a las 11 líneas de ayudas del Instituto de la Mujer, dependiente de la Consejería de Igualdad, cuya orden de bases se va a publicar mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con un presupuesto de 1,8 millones de euros y 11 líneas de ayuda en un régimen de concurrencia competitiva, como no puede ser de otra manera, volvemos a sacar nuestra oferta de apoyo y de ayudas a las entidades sin fin de lucro, a corporaciones de derecho público, a asociaciones, incluso, en algunos casos, a personas físicas y en otras entidades locales, para que nos ayuden y contribuyamos así, entre todos, a luchar contra la violencia machista, a impulsar desde diferentes perspectivas y acciones la igualdad entre las mujeres y los hombres y a conocer mejor el fenómeno para poder atacarlo mejor. Se incorpora un TAC de última generación en el Centro de Especialidades de Azuqueca, que permite realizar estudios más complejos. ¿Pero se puede plantear a la semana completa? El presidente de Castilla-La Mancha ha visitado el área de radiodiagnóstico de Azuqueca, que ha incorporado este nuevo TAC adquirido dentro del Plan de Inversión en Alta Tecnología. Parte de esa recuperación está en la tecnología, está en la muestra que hoy hacemos aquí en el CDT de Azuqueca de Henares. ¿Qué significa? Pues esos más de 300 millones que están invertidos en alta tecnología, el CDT de Azuqueca en este momento, esta inversión ha sido de 300.000 euros, son para mejorar la calidad y el trabajo de los profesionales que ponemos en valor para las personas que viven, en este caso, en este área. Más rapidez, posiblemente diagnósticos más fieles y también menos radiación y menos exposición a radiación de las personas que hay que atender. Por otra parte, con el traslado de ginecología y obstetricia y de las consultas pediátricas de atención primaria al nuevo Centro de Atención Materno-Infantil de Azuqueca, se han redistribuido los espacios del Centro de Especialidades, que amplía su capacidad en especialidades con gran demanda como oftalmología. Ya hemos recuperado todas las especialidades que había en el 2011, ahora ya hemos recuperado todas, tenemos como 17 especialidades trabajando aquí, recientemente hemos crecido en la especialidad de oftalmología, ha venido a la ergología. El haber llevado la actividad de pediatría y ginecología al centro nuevo, nos ha permitido ganar aquí espacio y poder que venga más veces oftalmología o poder utilizar más el quirófano. La Semana Santa se acerca y desde el Ayuntamiento de Consuegra se organiza el sexto certamen de bandas de cornetas y tambores, que será el próximo 5 de marzo a la una de la mañana en Plaza España. Este tipo de certámenes se hacen sobre todo, independientemente de que para dar más ambiente, ya para la previa de la Semana Santa, también para unar un poco esfuerzos entre otras bandas que vengan de fuera y conocer también las formas musicales de otros sitios. Y la verdad es que al final terminan por ser una reunión de 200 personas alrededor de un tema concreto, que en este caso es la música cofrade, y que la verdad es que está teniendo, repito, muy buenos frutos aquí en Consuegra y me imagino que es donde se celebre. Este año las bandas participantes son de Madridejos, la del Santo Sepulcro y Premimiento de Jesús, y de Nuestra Señora de la Soledad y Virgen de los Dolores. Por parte de Consuegra, la banda será la esclavitud del Santísimo Cristo de la Veracruz. En este día lo que hacen es un recorrido por varias calles de Consuegra, subiendo desde el arco hasta aquí, hasta la plaza. Aquí hacen una oración por un sacerdote, porque no olvidemos que nuestro principal objetivo en las cofradías y en las hermandades es que las bandas estén absolutamente integradas dentro de las cofradías y que sus miembros sean a su vez miembros de las cofradías, no puede haber gente que no lo sea. Y después de esta oración, pues cada banda tiene su tiempo y su música, y después terminan haciendo otro pasacalles hasta un lugar concreto, en la sala de carrozas que llamamos aquí, donde hacen una comida de hermandad todos juntos, y repito, ese es el momento quizá en el que ellos, entre ellos, se intercambian opiniones, se intercambian cosas y la verdad es que es una cosa positiva. El sonido de estas bandas son el perfecto acompañamiento para las imágenes que procesionan en los días de pasión. Santa Teresa decía que Dios está en todos los sitios, ya está en los pucheros, bueno, pues en este caso, la Semana Santa acompañada de música, y de música normalmente solemne, es un aditivo casi casi imprescindible, no conozco ninguna Semana Santa que, incluso las más sobrias, las que se acompañan, Toledo es un ejemplo de ello, Zamora, sobre todo Castilla la Vieja, con músicas de muy diferente tipo, no conozco Semana Santa que no tenga acompañamiento, porque quizá perdería un poco de lo que es el sentido de la Semana Santa aquí en nuestro país, en España. Son bandas que se crearon al compás de la formación de las últimas cofradías. Ya estamos hablando de los años 40 y 50 del siglo pasado, hay algunas que son del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX y otras, pero bueno, lógicamente las bandas empezaron entonces, empezaron incluso fuera de las cofradías, pero se aunaron al final, y la verdad es que han sido un poco también el semillero de personas que les gusta la música y que se han metido luego en otros ambientes musicales. No tienen miedo al relevo generacional, parece estar garantizado. En algunas cofradías que prescindir de las bandas, por desgracia, por asuntos de trabajo, de falta de relevo, pero las que actualmente existen, la verdad es que sí, tienen, yo diría que hasta el 50% de personas que probablemente no llegan a los 16, 17 años, y eso siempre es positivo. Un aperitivo de una Semana Santa con Saburense, a la que le quedan pocas semanas para ser vivida con mucha pasión. ¡Gracias!